Hoy fue el último día que tuvieron los residentes del Metroplex para tomarse fotos con la pues ya mundialmente famosa Torre Inclinada de Dallas. Pues mañana será su demolición final. Nuestro reportero Peter Ortega se encuentra frente a ese edificio donde pudo conversar con varios visitantes. Platícanos, Peter. Muy buenas noches, Reina. Resulta impresionante la cantidad de personas que asistieron hoy a tomarse sus fotos, desafiando incluso las condiciones del tiempo. La ya célebre Torre Inclinada de Dallas tiene sus horas contadas y la lluvia no impidió que decenas de personas vinieran este domingo para el último chance de una foto. De verdad es que más muy chistoso. Muchos de nosotros nunca vamos a tener oportunidad para ir a Italia a tomar la foto con el edificio y el pizza y aquí tenemos uno aquí en Dallas. Pero ese símbolo mañana será cosa del pasado. A partir de las 9 de la mañana se usará una grúa para completar la demolición. Algunos hasta vinieron hoy disfrazados. Joel dice que para un edificio colapsado viene bien un look posapocalíptico al estilo del filme Mad Max, Futurista. El edificio de 11 pisos ubicado entre Haskell Avenue y North Central Expressway, que antes pertenecía a la compañía Affiliated Computer Services, se volvió viral en las redes sociales cuando la implosión del 16 de febrero no lo derribó por completo. Desde esa fecha muchas personas han venido a tomarse fotos y hasta un usuario, Justin Mitchell, comenzó una recogida de firmas para que no destruyeran el resto del edificio y lo consideraran una zona histórica debido al interés nacional e internacional. A pesar de que la petición de Mitchell reunió cientos de firmas, él dice que solo fue una broma y que es chistoso que Dallas recibiera tanta atención por este accidente. Algunos visitantes no son tan entusiastas con la torre. A mí no me parece importante que la vejen. Es como un símbolo a un trabajo no bien hecho. Pero de todos modos, Gina no pudo resistirse a la foto. Expertos han dicho que en esa porción del edificio que quedó en pie estaba el espacio del elevador rodeado por acero y concreto, lo cual hizo que no cayera tan fácilmente. A pesar de que mañana dejará de existir, muchos residentes de Dallas estarán orgullosos de haber tenido su propia versión, muy chistosa, de la torre inclinada de Pisa. Y es que hasta Google Maps te indica cómo llegar a ella. Reina, el CEO de Decentral, que es el lugar que ocupará lo que hoy es la torre inclinada, está exhortando a todas las personas a que publiquen en sus cuentas de Instagram las fotos, pueden ser también pinturas, bocetos, incluso han dicho que hasta esculturas de Lego. Pero ellos quieren que al hacerlo, vean este hashtag y esta etiqueta que están en pantalla. Ellos quieren que las usen y quizás de esa manera en el futuro usted se sorprenda y vea sus obras de arte exhibidas en las futuras galerías de este espacio, Decentral. ¿Qué te parece todo esto, Reina? Regreso contigo a los estudios. Muy cómico. Y tú, Peter, cuéntanos, ¿pudiste tomar esa anhelada selfie? Pues, ¿qué tú crees? Me tomé ocho. Nada, me tomé ocho para poder llegar a lo que yo quería, que era que mis manos pareciera que estaban soportando el edificio, porque es más difícil de lo que uno piensa. El voto de seguro va a estar en la galería de esos nuevos edificios. Muchas gracias por tu reporte.